Mediante la puesta en escena de una gran gala sobre las tablas del Teatro Municipal Lord Cochrane, se efectuará el próximo 27 de abril el cierre oficial del mes de la danza. La presentación cuya entrada será liberada contará con la participación de representantes de la Embajada de Indonesia y sus bailes típicos, además de una presentación de la Escuela de Danza de Valdivia. La función será a las 20 horas. Quienes estén interesados en presenciar el evento podrán retirar sus entradas en la Boletería del Teatro Municipal desde las 5 de la tarde de ese día, reiteramos, 27 de abril. La ceremonia de clausura del mes de la danza se va a iniciar con una bienvenida a cargo del alcalde Zabat. Seguidamente se presentará una coreografía denominada Danza Sendrawach. Seguidamente se presentará una coreografía denominada Danza Sendrawachi, que narra la historia de dos aves enamoradas. Acto seguido intervendrá el embajador de Indonesia en Chile, Aloysius Madha. El evento proseguirá con un baile denominado Danza Rodatzari, que ofrece al público un mensaje religioso mediante el movimiento dinámico de los bailarines y acompañamientos musicales especiales. Los asistentes podrán además disfrutar de la exhibición de un video con fotografías de Indonesia, imágenes que se presentarán también tras la coreografía de Danza Sahojo.